Gracias, señor presidente. La moción que presenta Izquierda Unida trata efectivamente de un tema importante. Son tiempos, desgraciadamente, que nos obligan más que nunca a analizar estas situaciones de pobreza y exclusión, situaciones que presentan en este momento nuevos perfiles. Hay familias que se están encontrando en situaciones que antes nunca les había tocado vivir. Su propuesta es buena, como muchas otras que están planteándose, todas con el mismo objetivo de luchar contra esa lacra de la pobreza y la exclusión social. Pero el Grupo Parlamentario Popular ha creído que había llegado el momento de unificar, de poner en un mismo documento todas nuestras demandas, las de todos los grupos. Por eso, había propuesto a los otros dos, a la oposición, una moción que pretendía fuera conjunta y al que tenía como referencia el recientemente aprobado Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016 y que recogía todas estas demandas. Pero la propuesta no ha salido adelante. Sus motivos tendrán, no lo dudamos, pero les voy a dar otra razón para que reconsideren su decisión y es muy importante. El plan al que aludimos se adapta a un nuevo contexto socioeconómico y en el marco de los objetivos de la Unión Europea. Ha marcado la Unión Europea con su Estrategia 2020, que pretende, antes de ese año, disminuir en 20 millones de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. El Gobierno de España cuantificó que este objetivo global, a nivel nacional, supondría una reducción del 1,4 o 1,5 millones de personas con esas características. Y, por ello, consideró que era urgente y necesario la aprobación de ese Plan Nacional para la Inclusión 2013-2016, donde nosotros debemos y queremos entrar. Señorías, esta moción que pretendíamos, como he dicho antes, fuera conjunta, es más ambiciosa y más exigente de cuanto hasta ahora se había pedido. Va más allá de planes, programas y propuestas puntuales, por lo que sentimos de verdad no estar juntos en este camino. Hoy diremos que no a la moción de Izquierda Unida, porque esta otra, la que pretendíamos que fuera conjunta y que tan oportuna e importante es para nosotros, la hemos registrado como Grupo Parlamentario Popular, esperando sea ordenada pronto para su debate y aprobación. Y para ese momento del debate les quiero hacer una reflexión. Miren, el pueblo de la región de Murcia les otorgó una vez su confianza al Partido Popular. Ustedes empezaron con un discurso de catástrofe, de horrores en cuanto a nuestra gestión. Y, pese a ese discurso, el pueblo volvió a darle su confianza y un poco más. De modo que yo les digo, algo estaremos haciendo bien, pero algo estarán ustedes haciendo mal. Revisen su discurso y sus actitudes, porque, pese a él, el pueblo, que no es tonto, volvió darle su confianza al Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Pujante, turno de fijación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.